Hola, soy María Goróf. Mi nombre es Pat, pertenezco a Fashion Linkin Comunicaciones. Hola, soy Gustavo Samuelián, director creativo de Bolivia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eltsisola, soy abogada del estudio Mitrani, caballero Jamp y Ruiz Moreno. Paula, soy agente de la propiedad industrial del mismo estudio. Lo que representa Palermo es federalismo, igualdad, equidad y un campo de posibilidades que es muy difícil encontrar en Argentina. Para mí, la Universidad de Palermo representa un montón de cosas. Yo no fui a la universidad y la veo como algo groso para los chicos. Para nosotras, la UP representa el emprendedorismo, el espíritu emprendedor. Y un semillero de ideas que la UP ayuda a concretar en verdaderos emprendimientos. Innovación, creatividad, un poco, bueno, nada, los que van a cambiar el futuro. Para mí, la Universidad de Palermo es innovación, tendencia, diseño. Sobre todo, diseño. Y bueno, juventud, lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!